Vamos a pasar 24 horas siendo papás embarazados Venga embarazadito, chocala, chocala, chocala Tu primer tiro Tienes que ponerte de lado si eres una mamá Oye no, que difícil ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mau, bienvenidos a mi primer video del año Aquí en mi canal Yeah Amigos los extrañé muchísimo De verdad no tienen una idea cuánto Y espero que también ustedes me hayan extrañado a mí Estas como tres semanas o casi cuatro Que estuvimos sin grabar videos De verdad yo ya me sentía súper triste porque los quería ver Quería que me vieran por acá y vieran a todo el team Así que por fin estamos de regreso Este año yo quiero ser papá con Carla Quiero que seamos papás Y si ustedes también quieren que seamos papás Carla y yo Déjenle muchos likes a este video ya mismo Para que sepamos que ustedes también quieren que nosotros seamos papás Carla, bien Les dije que si este video llega a cuántos likes vamos a ser papás este año ¿Qué? Ok, ok Si este video llega a 250 mil likes Nos vamos a meter al proceso de poder embarazarnos Y poder tener a nuestro primer bebé este año Pero Carla son muchos likes No, pero yo sé que los chiquillos y los quillos son muy poderosos Así que todos los que están detrás de esa pantallita Vayan corriendo a picarle al botoncito en rojo aquí abajo que aparece Que dice suscribirse Asegúrense de pasarlo a gris O sea, suscrito Aquí ven la campanita de notificaciones Y lo más importante Dejen su like ya mismo Porque la verdad es una meta muy alta Y si ustedes no van y le pican No vamos a cumplir esa meta Pero la pusiste muy alta Yo quiero... Bueno, ya confío en ustedes Y tienen que dejarles su like ya mismo Para que lleguemos a esa meta Así que el video de hoy es Vamos a pasar 24 horas siendo papás embarazados Pero todo el team O sea, Karen, Spooky, Carla y yo Vamos a ponernos aquí una panzota de sandía de embarazados Y vamos a hacer concursos a ver quién lo logra hacer con esa panza Y quién aguanta la panzota por 24 horas Así que vamos a hablarle a Spooky y a Karen para que se unan a nosotros Ya llegaron los invitados Oigan, qué gusto tenerlos por aquí en mi primer video del año Sí, qué emoción Estoy muy emocionado que estén por acá Y estoy más emocionado por el video que vamos a hacer ahorita Que nos vamos a poner las panzas Ya están listos para ponerse las panzas Ya están listos para estar embarazados durante 24 horas Y ver qué pareja del team aguanta el desafío Sin quitarse la panza y pasar todos los retos ¡No, qué locura! Y la verdad no sabes de qué tamaño es la panza Es una sandía gigante y pesadísima Y vamos a poner en la mesa las cartas a ver qué pareja es mejor De Mauri o Karen Spooky Vamos a ver quién gana Vamos a ver las sandías para que las vean ustedes Carla, tú ya tienes tu panza puesta Se te ve bien bonita Mírame, mira Oye, se ve súper bonita Me gusta, me gusta Pero te tengo que enseñar mi panza, mira Bueno, esta es la sandía que me tocó a mí Es una sandía bastante grande y muy pesada Oye, no A ver, a ver Ve, cárgala ¡Se me cae! Ojo, si a alguien se le cae su sandía Pierde el bebé y eso sería horrible Así que no pueden perderla ¿Pueden perder más? Si pierden el juego Entonces tienen que cuidarla mucho, mucho, mucho Amigos, listos Ya quedaron las sandías Muestren sus sandías Yo se puedo, mira Ahí está Pablo, la sandía de Spooky La de Karen y la de Mau Y la mía no fue sandía, la verdad Porque pues yo tengo una panza muy real Tiene hasta ombligo Está muy bonita Te ves bien bonita Oigan, ¿ya se dieron cuenta que están bien pesadas? Están horribles, yo estoy así Así ya, ya Ok Vamos a cerrar las playeras Para iniciar con este reto Sí, estamos ready Me tengo que amarrar mis agujetas A ver, esperen Ay, pero llega Ay, no puedo Mira, hazte así Agárrate la panza Y ya bajas Ay, no, no puedo ¿Sabes qué? No, pues no, tú lo haces que así Cuando estés embarazada yo te voy a amarrar tus agujetas siempre Así, mira, así, es así Así, exacto Tú eres perra Karen con la sandía sí pudo Sí Oigan, pero antes de continuar con el video Vamos a mandar los saluditos de La Dinámica Para las personas que ya se suscribieron al canal Que activaron la campanita de notificaciones Le dieron like al video Y me fueron a seguir a mi Instagram Que es este que les dejo por acá Tienen que seguirme por allá Para que les mande saludos Y darle like a sus últimas tres fotitos Para que te pueda llegar el saludo mucho más rápido El primer saludito va para Jiménez Yacira El segundo saludito va para la bella Gismayri Gutiérrez El tercer saludito va para la hermosa La Luzmi El cuarto y último saludito va para Agustín El cuarto y último saludito va para Agustín Así que mucha suerte ¡Gracias! ¡Dipo! ¡Vamos a poder con nuestras panzas! Vamos a tener tres oportunidades Y de las tres el que acumule más pases va a ser el que gana ¡Venga! ¡Venga! ¡1, 2, 3! ¡Venga, venga, venga! ¡Tú puedes, hermana! ¡Tú puedes! Porque próximamente así estarás ¡Lo lograste! ¡Venga! ¡1, 2, 3! ¡4, 5, 6! ¡Es Puky! La lanzaste chueca a la panza Creo que te incomoda demasiado Es que, es que, es que iba raro ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Lo logró! ¡Casi te vas para atrás! ¡1, 2, 3! ¡Vamos! Hicieron 6 puntos en su mejor set No creo que estuvo tan mal Porque con la panza ¿Cómo se siente? Se siente horrible, de verdad Te ofocas mal Sientes que te va a reventar así la panza ¡Spuky! ¿Estás bien? ¡Échenle aire a Spuky! ¡Alguien, por favor! ¡Producción! ¡Échenle aire! ¡Ese nos está desmayando! ¡Échenle embarazado! ¡Hijo! ¡Élly! ¡Llévenla a urgencias! ¡Vámonos! ¡Es nuestro turno, Carla! ¡Listo, Mau! Vamos a tratar de hacer más de 6 puntos Para ganarles, ¿ok? ¡Listo, venga! ¡Venga, embarazadito! ¡Chócala, chócala! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Cómo lo hizo Karen! ¡Cómo lo hizo Karen! ¡Aguanta! ¡Espérate! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Lo lograste! ¡Muy bien, pero ahí está loca! ¡1, 2, 11! ¡Así que vamos por nuestro segundo round! ¡Ay, lo siento, mi amor! ¡Te pasaste de lanza! ¡Ay, de que se me jaló así hasta el pecho, oye! Yo he visto a las embarazadas y van como que hacia abajo De ladito ¡Y recogieron! Me hiciste moverme mucho en este, ¿eh? ¡Te pasaste! Lo siento, mi amor, pero también ya hicimos más que ellos Así que vamos por nuestra última y tercera ronda ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Visto, Carla! ¡Tenemos que lograr más de 11! ¡Vamos! ¡12! ¡Ay, amor! ¡13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29... ¡No, mi amor! ¡23, 24, 25, 26! ¡Mi amor! ¡Ay, no! ¡Ya no pude, espérenme! ¡Perecimos 26 puntos! ¡Chúcalas, embarazadito! Y vamos para el siguiente reto ¡Vamos ganando este primer desafío! ¡Spooky! ¡Vamos, apenas un primer desafío y ya estás muerto con tu panza! ¡Es que no deja respirar a Spooky! ¿Ahora entiendes a las embarazadas? ¡Sí! ¡Muy valientes las embarazadas! ¡Kariki! ¡La está abrazando! ¡Ay, es que está muy bonita, pero muy pesada! Pero yo creo que encontré la posición perfecta para reposar esta hermosa panza Estás en yoga embarazada ¡Estoy en... ¡Hermosa! Vamos a jugar tiros de penales, mujer contra mujer y hombre contra payaso ¿Quién? ¡Sí! Vamos a ver quién mete más goles o quién para más penales ¡Embarazados! Tú vas a tirarle a Carla tres tiros y tú a Karen tres tiros A ver quién logra meter más ¡Va! ¡Hay que levantarnos! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Quién de ustedes dos inicia a tirar? ¡Venga! ¡Chin, champú, piedra, papera o tijera! ¡Oh! ¿Qué quieres tirar o parar? ¡Quiero tirar! ¡No! ¡No me des de mi pancita, por favor! ¡No! ¡No! ¡Choca las pancitas! ¡Pero cómo embarazada! ¡Cómo voy a detener un penal así! ¡No! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Cuida al bebé, Carla! ¿Ok? Tengo que proteger la cancha, pero también tengo que cuidar al bebé Sí, no le voy a dar un balonazo ¡No! Esta panza me da mucha suerte así que... ¡Carla! ¡Te voy a dar con todas mis fuerzas panzonudas! ¡No! 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 ¡No te quiero ver ahora tú estando de este lado! ¡No! A ver si es cierto ¡Primer tiro, Karen! ¿Lista? ¡Lista! ¡Listo, Karen! ¡Tu primer tiro! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Hola, Pai! ¡Sí! ¡Protegí la panza! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Protegí a mi bebé! No me metiste en ningún penal. Pero es tu turno ahora, que le tires. ¡Ay, no! ¡Vas, Carla, es tu turno! ¡Mete un golazo! ¡La detuvo! ¡Ay, ya sí! ¡Qué buena embarazada! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vamos, Carla, el último! ¡El último! ¡Ay, no! ¡La fallé! ¡Qué tonta soy! ¡No, no eres tonta! Estás embarazada y tienes que cuidar a bebé. Es muy difícil hacerlo embarazada. ¡Sí! Ahora va a ser el turno de Spooky y yo. De que logremos sacar la victoria, alguno de los dos. ¡Tu gana, mi amor, por favor, embarazadito! A ver, vamos a intentarlo. ¡Ay, me estoy tonto! ¡Chin! ¡Champú! ¡Pero tijera! ¡No! ¡Quiero! ¡Quiero parar primero! ¿Pararla? ¡Ok! ¡Tú puedes, amor! ¡Está difícil! ¡Tocala! ¡Oh, oh! ¡Allá voy, Spooky! ¡Listo! ¡Menú, mi amor! ¡Oh! ¡Porterazo! ¡No, Spooky! ¡No puede ser! ¡Allá vamos, Spooky! ¡Tengo que lograr meter tu tira! ¡Oh! ¡Dios santo, amor! ¡No puede ser! ¡Spooky es muy buen portero! ¡Último tiro! ¡Venga, mi amor! ¡Gol!! ¡Gol, mi amor, gool! ¡Chúquenlos! ¡Bien, mi amor! ¡Uno! ¡Voy a meterle un gol! ¡Para esto! ¡No, mi amor! ¡No, no! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Último, último, mi amor! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! La parísima me fue entre las piernas, fue lo peor Te dije que no era buen portero, baby Tenemos que ganarles el siguiente desafío Porque vamos empatados Sí, vamos empatados Les dijimos, les dijimos A ver, vamos a ver Oye, no puedo aventarte Espérame Ay, hija, ay, perdón, hija Ay, no Ay, déjame te columpio, hija Ay, es que la pasa estorba ¿Cómo le hacen las mamás? Así, delicadamente, mamá Ay, no, pero qué delicado Casi metí Tienes que ponerte de lado si eres una mamá Oye, no, qué difícil Pero no se me puede caer mi hija Porque si se cae mi hija no la voy a poder Y no me puedes tirar a mí porque estoy embarazada Sí, exacto No, Spooky nada más me está haciendo así con su puño Así, me clava el puño Ay, sí descansa uno así, ¿no, Spooky? Sí Sí Observen mi técnica Una Dos Y Tres Oh, mami, muy bien Así, cuidando al bebé Y aventándolo ¡Déjame acá en Pucy! ¡Ay, Dios santo, no! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Le viene la pasa hacia acá! ¡El niño! ¡Ya cago! A ver, me voy Despacito, mami Despacito, mami, porque me cago Ahí está Ay, eres bien salvaje ¡Qué feo! El Spooky se va a caer Es que Spooky está muy pesado ¡Qué gracia! Muy bien Vamos a tratar de darnos un beso en el columpio mientras nos movemos No Spooky y yo No, no es cierto Sí Carla y yo Y Karen y Spooky Y el que logra darse el beso más largo, gana O aunque sea el que logra darse un beso, gana Ok, sí Ok, ok Empieza Spooky con Karen ¿Listo? ¡Listo, mi amargito! ¡Una, dos, tres! ¡Sí! ¡Ay, yo le quedé por trampa a Karen! No pudo, no pudo por trampa ¡Qué pasas! Vamos a lograr otro ¡Qué hermosos panzones! ¡Se pudo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué besote! Somos unos panzones románticos ¡Sí! ¡Lista! Vamos a acomodarnos hacia atrás ¡Hacia atrás! ¡Otro, mi amor! ¡Otro, mi amor! ¡Oye, no! ¡Me quiere tirar con todo en mí! ¡No, el bobo! ¡Déjala, tédala! Pero nos logramos dar tres besos ¡Tres! Así que les ganamos Así que vamos una palomita en este desafío ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Trampas! ¡Trampas, trampas siempre! Vamos a subirnos a la resbaladilla ahora Vamos a ver qué tan difícil es hacer esto ¿Y qué pareja logra completar el aventarse hasta abajo? A ver si vas Voy primero Tú puedes, amor ¡Ay, mi pancita! ¡La lagré! ¡Venga, mi amor! ¡Vamos! ¡Ay, siento que no quepo! ¡Ay, se atoró mi panza! ¡Ay! ¡No cabe la panza! ¡No cabe la panza! ¡No cabe la panza! ¡Empuja! ¡Alta! ¡Casi me atoré con el bebé! ¡Ahí voy! ¿Listos? ¡Una, dos, tres! ¡Agárrala, cuídala, cuídala! ¡Agárrala ahí! ¡Mau, no! ¡Me fui de lado, mi bebé! ¡Pero el bebé se te salió! Espero que el bebé esté bien No va a estar bien si el bebé lo dejaste ir de lado La panza no puede caer en el suelo ¡No! Embarazadas, no hagan esto si ustedes tienen un bebé ¡Muy mal! Es el turno de Karen y Spooky ¡Estoy muy lista! ¡Ay, pero muy cansada! ¡Está muy complicada! ¡No puedes! ¡Ay, está ahí! ¡Ay, me pasa! ¡No le hiciste tomar algo mal! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, pero párate! ¡Es tu turno, mi amor! ¡No lo puedes! ¡Vamos! ¿Por qué puede? ¡Que no se te atore! ¡Por eso no me doy de boca! ¡No, tú puedes, amor! ¡Eso, así! ¡Sí! Si yo no me atore, eso me da puntos extra ¡Sí, creo que sí! Porque no se atore. ¡Vamos! ¡¿Qué pasó?! ¡A ver qué va tan despacio! ¡No se pudo deslizar bien! ¡Fue el mejor, viste! ¡Fue el más chido! ¡Porque me está así! ¡Bajó perfecto! ¡Yo me pongo bien! ¡Yo me pongo bien! Vamos a hacer el siguiente reto Vamos a darle vueltas En el tornado vamos a darle tres vueltas Y al salir de las tres vueltas Tiene que correr una vuelta a la fuente Y regresar hasta acá Obviamente vamos a salir mareados Y vamos a ver en cuánto tiempo lo hacemos cada uno ¿Listos? ¡Empieza Karen! ¡Porque yo! ¡Porque me gusta que yo sea Karen! ¡Vamos, comente! ¡Karen! 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 ¡Venga! ¡Me motivaron que yo sé que lo voy a hacer primero! ¡Lista, Karen! ¡Allá vamos, Spooky! ¡Corre, Karen! ¡Vamos, Karen! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Para acá! ¡Corre, corre! ¡Ay, se me mueve! ¡¿Qué pasa?! ¡Creo que quiero vomitar! ¡Ay, no puedo por la panza! ¡Me pesa mucho! ¡Estoy muy mareada! ¡Se puedo, se puedo! ¡Tú puedes! ¡Agárrate la panza! ¡Listo! ¡Lo logró! ¡Logró completar la vuelta sin caerse! ¡Ayúdala! ¡Ayúdala! ¿Cómo está el bebé? ¿Está bien? ¡Karen! ¡Spooky, Mau! ¡Ayúdenla! ¡Está muy difícil correr así embarazado! ¡Y más que te pese 10 kilos la panza! ¡Chiquillos, es mi turno! ¡Por favor, deseenme mucha suerte! ¡Que no me vaya a caer! ¡No puedes! ¡Logró! ¡Logró! ¡Cuatro! ¡Espera que me mareé! ¡Me mareé! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Vamos! ¡No te vas, tú no puedes! ¡Ah, estoy mareada! ¡Estoy mareada! ¡Estoy mareada! ¡Espera, espera! ¡Vamos, vamos! ¡Nos hace falta, solo poquito, poquito! ¡Vean, espero que lo hicieron muy bien! Y les damos un 10 a las dos, ¿no es por qué? ¡Para que nosotros no lo hagamos, no? ¡No, no lo tienen que hacer ustedes! ¡Empate, empate! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ni modo, basta! ¡Venga! ¡Listo! ¡No me vayan a dar tantas vueltas! ¡Agarra tu panza! ¡Agarra tu panza! ¡Agarra tu panza! ¡Agarra la panza! ¡Agarra tu panza! ¡No falta una, falta una! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Listo! ¡Ya! ¡Ya, listo! ¡Ay, espere! ¡No se te va a salir el hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Tenemos que llegar! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se me mueve todo! ¡Ay, Carla! ¡Ay! ¡Espera! ¡Uy, ay, ay! ¡Ay, se me está moviendo todo! ¡Corre! 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 ¡Tiene que llegar el bebé! ¡Tiene que llegar el bebé! ¡Salvo y salvo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo, Carla! ¡Por favor! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Agarra al bebé! ¡Agárrate la espalda! ¡Está sanada! ¡Nada! 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 ¡Rueda! Esto está muy difícil. Yo no puedo con la variación. ¡Rueda con todo y tu bebé hasta acá! No, porque el bebé se puede hacer daño. Ustedes pongan en los comentarios al final quién de los cuatro fue quien hizo mejor el reto del tornado y la corrida al circuito completo. ¿Ok? ¡Vamos! ¡Está sanada, Mario! ¡Están sanada! ¡Gracias! ¡Falma! ¡Escanas! ¡Falma! 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 ¡Falma, sí! ¡Ven! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡No, se cae! Ustedes sonido como Mario Bros. ¡Ese puede estar como cagada de.. ¡Thank God researched! ¡Pega al Punky! ¡Tú puedes! ¡Ya casi! ¡Ya casi ruido de este ala, la pinta!